Andrés Brecht, produciendo Bardo on the beach Bien arrebatada, ella me teteja Quiere que la huella que le haga cosas teman No se va a negar Bien arrebatada, ella me teteja Quiere que la huella que le haga cosas teman No se va a negar Uy, pa' que te relaje, el pantalón lo baje Eso bajo le dice de rebaje, pa' la pliega los pasajes Vamonos a la vida, no prepare el equipaje Buscaba una como tú, tan rica como usted Te vuelves loca cuando tú mueves por la TV, bebé Dime si conmigo tú te atreves Que yo corona en breve Dime si tú andas por ahí Te buscas hasta por Skype Porque juntos combinamos Tú de cuchillo ferragamos Agarradito de la mano Traje bote de pastilla Bola en bote recorriendo mía Deja ese elogio puro que te humilla Vente conmigo que yo te respeto y conmigo guía Tengo la táctica Tengo la vintage y la nave galáctica Tranquila que en la calle está hasta la full plástica Ella se vino conmigo porque fanática Vámonos en un viaje Quítate el traje Que a tu cuerpo quiera hacerlo un homenaje Mamá dora un bote subele al voltaje Pa' afuera son los pasajes con los giles Y yo me pongo mala clase Dime si estás puesta pa' mí Pa' hacértelo y comerte completa Morena es que tú tienes la receta Contigo yo quiero hacerme milloneta No sé si te acuerdas La primera vez que yo te lo metí por allá en Talca Pa' que no nos vieras me pasé por la ventana de tu Taitá Morena cachetona me tomo una clona Solo pa' verte me la tiro pa' tu zona Pa' ponértelo en el carro y dejarte en coma Al polluelo que tenía en tu mente lo borré con una coma Si estás puesta pa' mí Y te paso a buscar En la nave que me acabe de llorear Me robé el cine completo la película Solo pa' usted mi dama Y si un loki se pinta las patas Tengo una nuez guardada pa' romperle la cara Si alguien te toca mi loca Lo hago cagar Lo voy a aplastar Con mi ficha me gané esa nalgota Y la lota si que piste Lo que quieras que hoy vamos a gastar Después te voy a cantar Pero primero te voy a tapizar De Gucci Vamos a ver una película Si no quieres papá te pito sushi Mi Gucci Gucci Tú es dile fuchi fuchi Que ahora es mía toda esa pussy Vien a arrebatar Ella me testea Quiere que la vea Que le haga cosas de más No se va a negar Vien a arrebatar Ella me testea Quiere que la vea Que le haga cosas de más No se va a negar Ven perrea con Chetumare Que cuando va aquí tira hay un desmadre Tú sabes cómo es esto Solo verso perfecto Pa' que tú te sueltes Porque entiendes el dialecto Ando con Josepe Zapatillas Giuseppe Que tu gato es el duro si pepe Vámonos al garete Que yo sé que a ti te gusta el fuete Y mucho más como este hombre le mete Puerto Rico y Chile Vente tú que yo me vine El gallo del callejón El que viste en el cine Tengo el flow pa' todos estos giles Tú estás dura de desfiles Y el que esté guapo Pues que se tire Vien a arrebatar Ella me testea Quiere que la vea Que le haga cosas de más No se va a negar Vien a arrebatar Ella me testea Quiere que la vea Que le haga cosas de más No se va a negar Nadie como tú Se la roja por las redes Cuando sube una foto Yo quiero darte más de una vez Si te sabes el sistema Ya tú sabes cómo es Mi morena galletona Culona en su historia Y me menciona Pa' que la busque por la zona Es la Mercedes Blanc Loquita me impresiona Mi mente la distorsiona Sé que lo nuestro funciona Se lo meto hoy Como la que está más se volar Pero ahora ella me llama Pa' que la ya guard Yo la pasé a buscar Sé que no te olvido Cuando te lo hacía Escuchándolo rotar Y como un rotario Te hacía gritar Cada vez me pedía La Maima Tu abogao el Chamaquito Hey 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 ¿Quién es el tema de más? Cyan Gimmy, Dímelo, André Pre André Pre, hola Pre Dímelo Tachu, 96 Mills Indica Reco, este es el RIM